El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón 1978 Lilia Ramos Valverde Su nombre de pila es Jacoba Ramos, pero desde temprana edad decide adoptar el nombre de Lilia. Fue pedagoga, escritora, psicoanalista y psicoterapeuta. Productora de ensayos y cuentos para niños. Es la primera mujer que recibe el galardón por una vida cargada de esfuerzo y espíritu contestatario. Como activista en el Partido Comunista, escribe ensayos vinculados a los derechos de las mujeres y el posicionamiento del voto femenino. En el campo literario, sus cuentos se destacan por estar plasmados de tradición, enseñanza y por describir pasajes de la cotidianidad de los costarricenses, desde una reflexión crítica. Su vocación de maestra la lleva a fundar, en 1924, Escuela para Padres, cuyo objetivo se centró en que los padres y madres se vincularan a la educación de sus hijos. Uno de los temas centrales de la escuela fue la educación sexual de los adolescentes. Créditos Ministra de Cultura Silvi Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cot Coordinación Georgina Sibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011-2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero ¡Gracias! 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 Gracias.